fíjense que está súper de moda los carros eléctricos y que Perú se monte a esta ola es genial señores porque mantiene al país avanzando vigente en todo es una locura señores hola qué tal mi gente seguimos por aquí reaccionando y vamos a ver este vídeo del canal DEN que me gusta muchísimo este canal vayan a seguirlo y dejen su like señores el título del vídeo dice Perú inicia exportaciones de buses eléctricos eso suena muy bien señores recuerda por favor dejar tu like apóyame dejando tu like que quiero este año llegar a los 100 mil suscriptores y será gracias a ti así que vamos allá mi gente la empresa peruana fabricante de buses eléctricos que busca expandirse al mundo es pionera en desarrollar buses de dos pisos en el Perú y ahora exporta buses eléctricos con cero emisiones de carbono a toda Latinoamérica hablamos de Modasa el mayor fabricante de buses eléctricos de Sudamérica sin embargo el camino no fue fácil para hoy convertirse en una empresa 100% peruana y hoy te contamos cuál fue pues y así en el año 1974 cuando a Volvo de Suecia Perkinsengine Límites de Inglaterra y Cofi de Induperú pusieron en marcha a Modasa más exactamente un 7 de junio de ese mismo año para después tras la crisis política social y económica sucedida en Perú en los siguientes años hiciera que los inversores extranjeros vendieran su participación pues al día de hoy esta empresa tiene inversión y capital 100% peruano en un principio esta empresa se dedicaba a elaborar motores a diésel para camiones Volvo y Dodge ya para 1983 según el ingeniero Héctor García Béjar quien en su condición como gerente general de Modasa se le tenía encargado finiquitar la empresa lo cual no fue así posteriormente García Béjar logró conseguir 2 millones de dólares tras la venta de 300 motores que al final pudo pagar la deuda a los accionistas y poder seguir trabajando tras ello para la década de los 90 inició con la fabricación de electrógenos todo esto pese a la inestabilidad política y económica que se vivía en el Perú 10 años después ya en la ciudad de Lima se fabricó el primer chasis pues esto ayudó a que la marca inicie actividades como fabricar motores para vehículos menores así como el mantenimiento de estos me parece interesante que cuando tú te pones a ver esta clase de vídeos tú puedes notar que hay muchas cosas que el peruano ha hecho que la gente no le ha dado el valor que se merece porque yo estoy seguro que hay mucha gente que no sabe esto es muy interesante esto que tú vas descubriendo historias de inventores de Perú de un montón de cosas y eso es genial señores pues este tipo de actividad industrial ya se tomaba por desaparecido en el Perú sin embargo no fue hasta el año 2006 cuando Modasa fabricó su primer bus a gas natural el cual incentivó a la marca a construir una planta industrial dedicado a la elaboración de buses y grupos electrógenos lo que hizo que aumentará su producción de un bus por día a elaborar seis en el mismo transcurso de tiempo no obstante este solo sería el inicio de una gran era para Modasa en el año 2010 la empresa fue elegida por el operador del Metropolitano para elaborar un total de 450 buses algo que sin duda fue todo un reto para Modasa pues dentro de este incluía la construcción de buses alimentadores y articulados según García Béjar esta entrega se debió hacer en un lapso de seis meses pues se vio en la necesidad de aumentar capital humano y así poder cumplir con este encargo el cual cataloga el como el mayor reto de su vida para entonces pues esto solo fue el punto de pese partida para Modasa ya que durante los siguientes años continuó con la fabricación de buses de hasta dos pisos quien a su vez posee un catálogo variado de estos algunos de los modelos de buses que Modasa elabora son yo ahora que mencionan ahí los buses de dos pisos yo me he montado en buses de dos pisos en Perú yéndome de aquí de Lima hasta Arequipa en Buscama al principio me dio miedo porque trancaban la puerta se sellaba como así como herméticamente y yo entro en pánico inmediatamente cuando yo me monté un ascensor es lo mismo entonces el Buscama es súper cómodo para viajar pero lo interesante de esto es que cuando yo conocí el Buscama yo dije wow que invento más chulo señores porque era primera vez que yo veía eso y fue en Perú ¿saben? buses de transporte urbano buses de transporte turístico buses de transporte interprovincial así como también buses de transporte de personal entre una gran variedad de productos como grupos electrógenos compresoras de aire torres de iluminación motobombas rodillos compactadores motos soldadoras así como productos eléctricos y repuestos para vehículos estos como ya hacíamos mención son exportados a distintos países de Latinoamérica como Chile que en total a nivel mundial suman 20 naciones a las cuales exporta Modasa de entre ellas Estados Unidos además resaltar que Modasa tiene certificación internacional que acredita la calidad de sus productos lo que por consiguiente hizo que carrozara marcas de prestigio internacional como MAN, Volkswagen, Agrale, Mercedes-Benz, Scania, Volvo, Ford, Inno, Hyundai y entre otras Álvaro es una locura señores estamos hablando aquí de marcas reconocidas mundialmente wow dentro de su portafolio de productos se tienen buses como Modasa Zeus en sus distintos lanzamientos Modasa Apollo Modasa Titan Modasa Hermes o como el Modasa Iron Bus agregar que según fuentes oficiales de Modasa en sus instalaciones industriales albergan alrededor de mil técnicos profesionales peruanos ya para el año 2020 motores diésel andinos A Modasa produjo su primer bus eléctrico elaborado en territorio peruano todo esto a pesar de la pandemia que arrasó al mundo entero este ejemplar al que denominaron Modasa E-Titan es el primero de su tipo sin embargo a la fecha ya un total de 3 de estos andan circulando en las calles de peruanas E-Titan es un bus eléctrico urbano con fabricación 100% peruano que puede gozar de una autonomía de hasta 200 kilómetros wow pues según declaraciones de la empresa se tiene prevista la fabricación de 100 ejemplares como este durante 2022 y 2023 a su vez resaltar que este tiene convenio con Enel Perú quien es una de las empresas en el Perú encargada de generar el mayor suministro de energía eléctrica limpia al país y es que debemos resaltar que construir buses totalmente eléctricos es una de las iniciativas pioneras en el globo este bus tendrá capacidad para 85 personas con todos los servicios que un servicio tecnológicos contemporáneos de transporte requiere hoy en día bárbaro otro dato bastante interesante es que este vehículo tendrá una carga completa en tan solo 40 minutos algo que sin duda llena de expectativas a la empresa por otro lado representantes de modaza aclararon que se tiene previsto exportar estos vehículos eléctricos a méxico chile bolivia ecuador y colombia en un mediano plazo esto será posible a que modaza tiene representación directa en esos países ya que durante años fueron destino de sus carrocerías sumarle a eso la gran experiencia que tiene y las facilidades así como también la vanguardia tecnológica de estos al ser vehículos totalmente eléctricos las iniciativas de este tipo son de hecho las que enorgullecen al país ya que por el simple hecho de considerar una industria emergente en el mundo considerando estos ámbitos en el perú es de aplaudir y esto es modaza una empresa peruana fabricante vehículos eléctricos que vive una era de expansión dando oportunidad a muchos profesionales en el país desarrollando una tecnología de vanguardia en el perú bueno señores de verdad que quedé sorprendidísimo con esto ya que eso te da a entender que perú va avanzando full con lo que es la modernidad fíjense que está súper de moda los carros eléctricos y que perú se monte a esta ola es genial señores porque mantiene al país avanzando vigente en todo es una locura señores la modernidad con que se ven los buses vimos por ahí que dicen ya que hay varios en carretera así que ojalá me tope con uno de esos o me pueda montar en uno si perú sigue así señores en pocos años va a ser un país ultra mega moderno señores porque yo me he dado cuenta señores que perú es un país que avanza rapidísimo yo recuerdo que yo vine a perú en el 2009 y no era como tan como tan moderno el país y de repente en par de añitos pum se volvió una locura entonces el país avanza pero rapidísimo señores y nada mi gente felicidades para mi gente de perú recuerden por favor dejar su like recuerden suscribirse no vean los vídeos sin dejar su like sin suscribirse sin ver sus comentarios síganme en mi cuenta de facebook y también en la de instagram por si me hackean ustedes sepan por dónde contactarme así que nada mi gente ya tú chave esto es cheneco show chau chau